Bueno, esto es Argentina, chicos, chicas, vamos, tenemos dólar blue, auto trucho, diputado trucho, ¿cómo no íbamos a tener una final trucha? La final blue, la final por la... No sé que estás escandalizado, te conozco. Porque yo no lo vi nunca, perdóname. Vos estás participando de esa realidad y te dicen, chico, vamos a ver como cualquier cosa, hacemos una... Pick off. Una doble. ¿Qué hace? ¿Te vas? Digo, festejo como que gané. Digo, 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 digo. Y después voy a ir llorando. Yo estoy con Horacio. ¿Te vas ahí? No, Beto, no. ¿No forma parte de esto, decís? No, porque eso es la gente que lo ve. Claro. ¡Cree! Entonces le estás mintiendo. Mirá a Yorzin ahí rezando el padre. Estamos acostumbrados a que nos mientan. Yo tengo una intriga, tengo una intriga con respecto a esto, pero la voy a decir después. Yo estoy con Horacio. Después del informe. Yo estoy con Horacio. Además, Beto, mirá que estoy poniéndole onda. Es indefendible esto que hicieron. No le encuentro razón televisiva, no le encuentro razón de producción, de producción, no le encuentro ninguna razón. Mirá, mal no le fue. Por más que no le encuentres razón televisiva. Bueno, pero no hay que justificar todo porque le vaya bien. Claro, estos errores se pagan más caro más adelante. Es como si hubieran ganado los dos al final. Fue un error, claro, fue un error. Es como si hubieran ganado los dos, no hay ganador, son los dos. Esta era la final, que si por ejemplo se filtraba que el ganador era el Gastón Dalmau, y se nos pudrió todo, chau. Le pongan el mola muleto y le matamos a todos, mirá. La recién estoy viviendo... Engañado, Doña. Porque parece que la final de Masterchef fue más falsa que dólar con la cara de Milen. Sucede que en la tele conocimos un desenlace que mostraba como ganadora a Gastón Dalmau. Pero, 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 en las redes oficiales de la emisora del famoso reality, se filtró misteriosamente otra resolución que daba como ganadora a Georgina Barbarossa. Un verdadero escándalo. Que caló hondo, además, rápidamente en la opinión pública, e hizo tambalear la credibilidad del certamen. No, no, no me digan que estos formatos son todo una mentira, porque salgo ya mismo a cortar Puente Pueyrredón. ¡Empecemos! Pronto. Polémica en Masterchef Celebrity. Se filtró un video de Telefe en el que dieron por ganadora a Georgina Barbarossa. ¿What? A 24. Se filtró el video de la final de Georgina Barbarossa como campeona. ¿Lo viste? Ah, míralo. Cosa de locos. Chocaron dos putos en rol. ¡No! ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Dónde está aquí? ¿Acá? ¡Es Tinei! Dalmau ganó Masterchef en aire. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Georgina ganó Masterchef en la web. ¡Impe! Para los que queríamos que ganara Georgina, acá está nuestra final. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. El ganador o la ganadora es Georgina. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¡Es imposible! Pero mire que llegó la buena tal hombre. ¡Vamos, Georgie, vamos! ¡Vamos, New Year! Metieron la pata y metieron en redes el que había ganado Georgina. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Si están teniendo un mal día, piensen en ese programador que cargó mal a la web de Telefe a final de Masterchef y publicó la que ganaba Georgina en vez de Gastón. ¡Esto es un escándale! Hipócritas. ¡Tremende! ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? ¿De quién se equivocó? ¿La web o la gente del programa? ¿Hubo fraude? ¿Gabriela? No era la suerte de conocerte fuera de Masterchef. ¡Me lo como, me lo como! Sos una estrella única de nuestro país, Georgie. Te merecés esto y muchísimo más. Yo soy Georgina y a Masterchef le hago una denuncia por daños sentimentales. Imaginate tener que actuar que ganaste y encima no ganás. A tribunales voy yo. Soy segundo, no me importa el número, ya está. Yo, de conocerle al jurado a lo largo de estos meses. Yo misma. Yo, yo. La más mejor. Yo sentí que Gastón tenía ventaja. Todos los chicos hemos pasado por eso. Ese trofeo es tuyo. ¿Qué dios? ¿Dónde están? La gente se piensa que nosotras estamos peleadas. Porque no, yo terminé movente y ella siguió al día siguiente. Pero yo seguí después en Benítez. Más duro es el cuerpo, más duro. Vas muy bien. Fui feliz, les agradezco por el amor, por la ternura. Vi la final de Masterchef, pero si hubiera ganado a Georgina, me parece re feo que hagan eso de las dos finales y tener que fingir. Y te vi reinventarte, te vi reinventarte. Fuiste la Georgina que todos conocemos y la gente tuvo la oportunidad. Y otras generaciones tuvieron la oportunidad. Ay, gracias. Gracias. La gente se sabe mentira. Sí, es mentira. La gente se emociona. Pero lloran de mentira porque estaban practicando. Ay, mi amor, acá no nos hicieron, lloramos tantas veces de mentira. Ese es el dolor, no? Gracias. Pero por suerte, para nuestra salud emocional, existe Santiago del Moro, conductor del cuestionado programa y zaraseador oficial de la mecánica del formato. Y esto llega a su fin. ¡Arriba, vamos! ¿Sabés quién gana? No. ¿Les cuento cómo es la votación? Los chefs para la final votan ante escribano público. Los chefs votan por cada plato, ¿entendés? Es decir, le ponen puntaje al plato principal, previamente a la entrada y al postre. Es decir, ponen tres puntajes. You understand. Nadie sabe qué puntaje le puso el otro, ¿entendés? Ese sobre va directamente a la escribano público, se está fiscalizando en este momento y mañana, minutos antes de la final, se emite un final u otro. Y se nota mucho. Nadie sabe. El anfitrión, nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Todo muy rico, Santiago, pero al final, ¿quién corno ganó Masterchef Celebrity 2? ¿Ganó Gastón? ¿Ganó Georgina? ¿O ganó Juan si quemaron el tape? No pegamos todo. La gente dice, me refugio en los programas de entretenimiento porque ya la política, me engañan, me engañaron con el plan austral, con el corralito, hay que pasar el inverno, el segundo semestre, el gobierno de científicos. Voy a ver reality que por lo menos... Por lo menos acabo de una comeda. Y todo berreta. No, no es tan grave, Horacio. Te pido un favor, no te metas con mis sentimientos. Se pone mal. No te indignes tanto, para mí quedó clarísimo el tema. Tuvieron casi 30 puto de rati. Bueno, ¿qué tiene que ver? Yo lo que quiero saber es si se filtró lo que se filtró para las redes a propósito. No, 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 se le escapó a alguien de redes que ya está trabajando en el canal 26 de tiracabla. Si no fue a propósito, tiene que tomar cartas en el asunto 3B. Ahora, si fue a propósito, porque es como explicaba Del Moro, yo lo entendí perfecto. Ellos, nadie sabía realmente quién ganaba. Los participantes no sabían si habían ganado. No, eso es una mentira. Del Moro sabía que había dos finales. No, Del Moro no sabía, nadie sabía. Ellos votaron, basta, basta. El aire es gratis. Pero aparte, aparte hicieron... Quiero hablar seriamente de este tema. ¿Vos sabés que... ¿Qué haces, Betito? No te tenía tan inocente, chavo. Claro, lo quería decir, pero no me dejas. Claro, no te tenía tan inocente. No, que ellos votaron, lo tenía todo el escribano. Pero escribaron. Claro, nadie sabía. ¿Quién es para ganar? Como que gana Horacio o gana Beto. Y cuando el escribano toma esos votos, votas, y ahí se da cuenta. Entonces al aire sale el que ganó. La final fue Gastón Dalmau, chicos. No, pero grabaron. Vos sabés que no entendí nada. Grabaron dos veces. Una vez. Hubieron que fingir. Dos veces. Esperá, ellos tienen el escribano. Vos hacés una escritura, Pablito, en la oficina. Ni lo que... El escribano que firma eso. Ni lo que... Está clarísimo. Está clarísimo. Por la parte, pobre el que tenía que limpiar los papelitos porque tiraron los papelitos porque ganaba uno. Limpiaron todo, le volvieron a tirar todos los papelitos. Fíjense, chicos. No son niñas. Pero la familia, la familia es cómplice de todo eso. Además, esto ya había pasado en Bake Off. ¿Te acordás con el caso de Samantha? Es otra cosa. Es otra cosa. No pueden repetir esos errores. La final, además, hay que sacar algo, una comunicación, algo para que las finales decían en vivo. Bien, vos vas a andar grabando, Beto. Te defienden que emitieron un comunicado donde expliquen lo que pasó. Claro. La final es en vivo, pero tienen que tratar los senadores y los diputados. Exactamente. Exijo justicia. No, pero te digan. ¿Qué en línea? ¿Por qué? Fue un error, fue un ensayo. No hay cosas malas. No inventen algo para la gente. La familia se emocionaba, Beto. Parecía un capítulo de los imágenes. Pero total, querido. Sí, no. Es una marcha. Vamos, George y vamos. Es indefendible. Hay que hacer una marcha para impedir. Los vos ganaron. Esto es la semana de la televisión. Esto perjudica a la televisión. Esto perjudica a la familia de la televisión. A ver si no nos creen a nosotros. Recién estuve viendo un poquito de porno. Caemos todos en la bolsa. Es porque no nos creen. ¿Para qué querés que te crean? Ya está. Está sobrevalorado que te crean. Esa es la voz de las conciencias de Horacio. No sé qué está pensando Horacio en este momento. Déjame, déjame. Sí, porque tenía un poquito constipado y me dolía la cola cuando tenía que hacer mucha fuerza. Qué lindo. Qué bueno que lo puedas compartir. Ay, sí. Es la imaginación de Horacio. Mentira. Yo no lo dije nada. Pero yo, Beto, en serio. Ay, bueno, va. Ay, dísela. Ya está, Horacio. Ya terminó el tema. Pero totalmente por parte de indignación, querido. Porque yo soy derecho. ¿Por qué me tenía que pagar los impuestos cuando no hay más remedio? Creo en Dios. Yo también. Yo agarro por todos los impuestos. Yo trabajando como un animal y ella chiquichiquita está. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Ya está, Beto. Ya está con esto. Ya está. Ya está.